Miembros de la Policía Nacional proceden en este momento a cerrar un establecimiento que estaba operando de manera normal en contra de la disposición del presidente Danilo Medina quien declaró el país en emergencia por motivo del coronavirus. Aquí vemos también cómo los empleados protestan al respecto. Es una dictadura que hay aquí, ¿eh? ¿Cómo cerran los negocios? ¿Por qué no cerran los grandes negocios grandes? Que son supermercados para sacarle cuartos, para cobrarle los impuestos a uno de ahí, ¿eh? ¿Ustedes tienen conocimiento de la declaratoria de emergencia por el coronavirus y la medida que tomó el presidente? Claro que sí, claro que sí, pero no de 15 días un negocio cerrado, que le vengan ellos a pagarle a uno lo que uno cobra. ¿Eh? La dictadura. Hay demasiada dictadura, demasiada marcha. Hay demasiadabitärilla y 홍�BO. Hay demasiada averganza algunas personas, ¿eh? Hay demasiada debajo del cuadro de Europa ensures que no se define como helt apalando a otro lado lado.